Buenas tardes a todas y todos. Soy Antonio Rejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además Relatora por Nicaragua. Muy bienvenidos y bienvenidas a este evento para poder promover un informe muy importante para la Comisión, que es el informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Nicaragua. Me acompañan en esta ocasión el relator Estuardo Ralón, quien es además relator de personas privadas de libertad. La Secretaria Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido, además de todo el grupo que obviamente hace seguimiento a la situación de Nicaragua, el equipo MECENI, que ustedes conocen mejor que yo y que sin lugar a dudas este trabajo ha sido un trabajo muy coordinado entre lo que es el equipo MECENI y también muchos y muchas de los que ustedes están presentes. Les quiero dar la bienvenida a los panelistas en el día de hoy, partiendo por el embajador François Yubin, perdón, François, François Yubin-Ville. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bienvenida también Carla Sequeira, una gran defensora de derechos humanos. Es un placer que estés acá con nosotros. Alan Gómez, entiendo también que nos va a acompañar Carlos Fernando Chamorro, en algún momento se nos va a unir. Y no sé si me falta alguna persona más, estoy sin el programa. Pido disculpas si es que estoy emitiendo a alguien, María Claudia. Brenda Gutiérrez. Brenda Gutiérrez, bienvenida también, perdón Brenda, porque estoy sin el programa a mano, entonces estoy mirando las caras y eso es lo otro que quería, por favor, pedirle si es posible, salvo que respecto de algunas personas nicaragüenses, por razones de, entiendo yo, de seguridad, no querrán encender las cámaras, y eso lo entendemos perfectamente, pero en la medida de la posible, sí les pediría, por favor, que puedan encender las cámaras. Para dar inicio a este evento tan importante, le voy a dar la palabra en primer lugar a la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulío. Muchas gracias. Buenos días a todos, es un gusto estar en esta sala virtual, definitivamente este es un evento muy esperado por todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva que ha venido apoyando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para organizar la presentación de este informe temático sobre las personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018. Este informe ha sido elaborado y publicado en el marco del trabajo permanente que realiza la Comisión de monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua a través justamente del mecanismo que la presidenta indicaba, el mecanismo de seguimiento de Nicaragua, conocido como MECENI. El día de hoy contamos con 130 personas inscriptas vía Zoom, pero también tenemos activa la plataforma Facebook Live. Entonces a todas las personas que nos están viendo en estos momentos o que posteriormente van a acceder a este video, pues le damos la bienvenida. En primer lugar, indicar que vamos a presentar lo que son las personas panelistas y la metodología que vamos a seguir en la mañana de hoy. Primero tenemos a la comisionada Antonia Orrejola, que ustedes acaban de escuchar, quien es nuestra presidenta y además la relatora de la Comisión para Nicaragua. Ella contará con 15 minutos para presentar este informe. Posteriormente, nuestras invitadas e invitados podrán hacer las reflexiones sobre el informe, cada persona con un tiempo de cinco minutos. En esta parte vamos a contar con la presencia efectivamente del embajador François Yuvannigville, consejero representante interino de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, con la señora Carla Sequeira, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, la señora Brenda Gutiérrez, Comité Proliberación de los Presos Políticos, Alan Gómez, miembro del Consejo Directivo de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, y como decía la presidenta, con el señor Carlos Chamorro, director del diario El Confidencial. Por último, las palabras de cierre y comentarios finales estarán a cargo del relator para personas privadas de la libertad de la Comisión, el comisionado Estuardo Ralón. Antes de dar la palabra a nuestros panelistas y siguiendo las indicaciones de nuestro equipo de soporte de seguimiento de Nicaragua, quisiera destacar que la elaboración del informe temático sobre personas privadas de la libertad ha sido producto de una estrategia que ha sido liderada por la comisionada Antonia Orecola de manera personal. Una estrategia que tiene por finalidad construir un aporte único por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para eventuales procesos de justicia transicional. Esta además ha sido una demanda de víctimas, de familiares y de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense a la cual la comisión ha atendido. Particularmente quisiera destacar que desde mayo de 2018 la comisión ha recibido y sistematizado testimonios de más de 266 personas y que este informe específico no solamente valora esos testimonios, sino que les da la voz. Y en ese sentido destacar que la comisión ha hecho un esfuerzo muy grande además para crear un registro unificado de víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua que en el caso particular de las personas privadas de la libertad tiene 1.614 registros. Este registro ha sido construido por la CIDH teniendo en cuenta el análisis de información de fuentes tales como la información parcial aportada por el Estado, datos recabados por el GIEI Nicaragua, cifras y aportadas por organismos internacionales de protección de derechos humanos, pero particularmente por la información obtenida por organizaciones de la sociedad civil y testimonios de las víctimas. Finalmente quisiera mencionar que este evento se enmarca en los días previos a la conmemoración de los tres años de inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua el 18 de abril del 2018. En este contexto la Comisión Interamericana reiteradamente ha expresado su preocupación por la situación de las personas privadas de la libertad y la persistencia de las detenciones arbitrarias. Para cerrar quisiera hacer un homenaje a las más de 100 personas que continúan privadas de la libertad en este momento en Nicaragua a consecuencia y que sus familiares siguen siendo víctimas de consecuencias de actos de hostigamiento, amenazas y principalmente un clima de angustia y de incertidumbre frente a la denegación de justicia. En este día vamos a escuchar a nuestros panelistas y a personas que han sido escarceladas indicando cómo continúa enfrentando graves situaciones de derechos humanos debido a la falta de la consecuencia de la privación de la libertad, la falta de información de su situación jurídica, la continuación de actos de hostigamiento, amenazas, asedios, estigmatización y vigilancia los cuales tendrán por finalidad prohibir la organización política pero sobre todo obstruir y prohibir la manifestación social. Con estas palabras breves quisiera dar solamente el tono de este evento que es un evento enfocado en y por las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua pero particularmente por aquellas que han sufrido el flagelo de la detención arbitraria y aquellas que continúan sufriéndola. Entonces sin más le daría, tengo el honor de darle la palabra a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Antonia Urrejola. Comisionada, por favor. Muchas gracias María Claudia. Buenos días de nuevo a todas y todos los presentes. Quiero agradecer en primer lugar a nuestra Secretaría de Ejecutividad Interina por la introducción y la moderación de este evento y a los panelistas. Nuevamente, bienvenido al embajador François Jouvinville, consejero representante interino de Canadá ante la Organización de Estados Americanos por acompañarnos en el día de hoy. Sin lugar a dudas es fundamental el apoyo que los estados del continente y el propio Consejo Permanente y la Secretaría General puedan realizar respecto a la crisis de Nicaragua, que ya cumple tres años desde que se inició. Como adelantaba María Claudia, el informe temático sobre las personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis inicial 18 de abril del 2018 fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de profundizar de una manera sistemática, analítica y fundamentada los patrones de violación a los derechos humanos registrados en dicho contexto. Como ha sido señalado, en el informe temático de la Comisión se constatan patrones de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad en Nicaragua, en el proceso de detención, durante la privación de libertad y también después de la escarcelación. A partir de la información analizada desde los estándares internacionales, el documento concluye de manera fundada que desde el inicio de las protestas sociales, la privación de la libertad ha sido empleada con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual gobierno y transmitir un mensaje de temor para mantener control sobre la población nicaragüense. Asimismo, en la medida que la crisis ha prolongado, los hechos documentados revelan que las personas privadas de libertad han sido tratadas como objeto de intercambio, entre comillas, y de negociación, con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones de la oposición y la sociedad civil. Como también ha sido destacado, el informe presenta entre sus principales hallazgos que desde el 18 de abril del 2018, al menos 1.614 personas han sido privadas de libertad en el contexto de la crisis en Nicaragua. Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado, este número podría ser exponencialmente mucho mayor debido a diferentes factores, por ejemplo, las detenciones que no son reportadas por el Estado, realizadas por grupos de civiles armados, o bien porque en muchísimas ocasiones las propias víctimas han evitado denunciar su caso por temor a represalia. Además, en el informe advertimos que las detenciones registradas en Nicaragua han ocurrido bajo diferentes dinámicas y modalidades, las cuales corresponden con las diferentes fases de la represión estatal a las protestas documentadas por la Comisión. En particular, se concluye que dichas detenciones han sido perpetradas de manera masiva, selectiva y múltiple, mediante el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, e incluso mediante la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura. Asimismo, con base en testimonios recibidos por la Comisión Interamericana, el informe temático detalla el papel de grupos parapoliciales o terceros civiles en la perpetración de las detenciones y el traslado de algunas personas a centros de detenciones ilegales o clandestinos, como instalaciones municipales o del partido de gobierno. Además del análisis de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el momento de la atención, el informe analiza las propias condiciones de detención que enfrentaron las personas privadas de la libertad, tales como por ejemplo, hacinamiento, negligente atención médica, obstaculización de visitas y aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos y por periodos muy prolongados, entre otros. Asimismo, el documento profundiza las denuncias y testimonios recibidos sobre la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la toma de represalias por parte de funcionarios estatales y otros hechos que revelan un ensañamiento particular contra las personas que eran identificadas como opositoras al gobierno o participantes de las protestas. En relación con las condiciones de detención, el informe aborda la falta de enfoque diferenciado de tratamiento respecto a grupos en situación especial de riesgo, como adolescentes, mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Sin embargo, un aporte fundamental de este documento es el análisis de los patrones comunes en los hechos de violencia sexual registrados contra las mujeres detenidas, los cuales a la luz de los estándares interamericanos indican que fueron perpetrados como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación en el marco de la respuesta violenta del Estado contra mujeres identificadas como lideresas o contra aquellas que prestaron ayuda a las personas heridas en las manifestaciones. El informe analiza el papel del para facilitar y avalar la persecución judicial y la criminalización. En este sentido se realiza un análisis de las violaciones a las garantías judiciales, como la apertura de procesos judiciales bajo cargos infundados, el uso de formatos de acusación preestablecido, la fabricación de pruebas, afectaciones al derecho a la defensa y la aplicación generalizada de la prisión preventiva. Además de las secuelas directas de la privación de la libertad, las personas escarceladas también son víctimas de constantes amenazas, asedios, agresiones y campañas difamatorias por parte de simpatizantes oficialistas y de la propia Policía Nacional. A eso hay que agregar las afectaciones emocionales, psicológicas, físicas y económicas que todavía continúan expresándose en diferentes aspectos de la vida de las víctimas y que afectan también a toda su familia y su entorno. Finalmente, de acuerdo con los hechos registrados hasta la fecha, el Estado de Nicaragua no ha investigado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas. No existe información sobre el procesamiento y sanción a los funcionarios responsables de las graves violaciones perpetradas, ni respecto a la existencia de un plan de reparación para las víctimas de estas acciones que esté de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. La Comisión en su informe realiza 27 recomendaciones, entre las cuales se retoman las recomendaciones formuladas en el informe graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua del 21 de junio del 2018 y las formuladas en el capítulo 4B de su informe anual del 2018. Entre las recomendaciones formuladas quiero resaltar particularmente la siguiente. El llamado al Estado para poner en libertad a las personas que hayan sido detenidas en el contexto o con ocasión a las protestas o disidencias políticas de manera ilegal o arbitraria y el deber de cesar de inmediato las detenciones arbitrarias y ilegales de quienes participan de las protestas o en las manifestaciones contra el gobierno. Quiero recordar que todas estas recomendaciones, pese a la falta de colaboración del Estado hasta ahora, continúan siendo objeto de seguimiento por la Comisión Interamericana a través del mecanismo especial de seguimiento de Nicaragua, el MECENI. Quiero terminar mi intervención recordando que el presente evento cuenta con una importante presencia de la sociedad civil nicaragüense y que esa sociedad civil, particularmente las organizaciones de víctimas y sus familiares, han hecho enormes y virtuosos esfuerzos para registrar la violación a los derechos humanos en el contexto de crisis. Han tenido mucho coraje. Este informe que se ha preparado, como todo el trabajo que ha hecho la Comisión Interamericana en el contexto de la crisis, es en estrecha colaboración con esa sociedad civil que no ha renunciado y que no cesa en su lucha. Es así como el trabajo de la Comisión Interamericana y el trabajo de la sociedad civil nicaragüense se ve reflejado en la sistemática información que nosotros entregamos a la opinión pública y a la comunidad internacional y local, con el fin de seguir denunciando la grave crisis de derechos humanos que ocurre en el país. Todo este maravilloso trabajo, que en parte se ve reflejado en el informe que hoy día estamos presentando, puede conducirnos a un equívoco, equívoco que suele ser cometido por las autoridades estatales nicaragüenses cuando critican nuestros informes, así como los de la sociedad civil. Este trabajo de investigación y recolección de información es realizado en condiciones precarias por una sociedad civil que vive con permanente asedio estatal, con una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos mecanismos fueron expulsados del país. Por eso es que el propio informe advierte que el número de víctimas de privación de libertad es parcial y es mínimo, pues es lo que pudo obtenerse en estas condiciones tan precarias, en que obtener información es compleja y yo diría que hasta heroica, especialmente por parte de los actores y actoras de la sociedad civil que permanentemente colaboran con la labor de monitoreo de la Comisión Interamericana, poniendo en peligro su propia integridad. Entonces las condiciones en que se ha producido esta información por la propia Comisión, innovando en las prácticas del ejercicio de su mandato convencional, son precarias y son complejas, pero hay que agregar algo que no podemos perder de vista nunca. No es la sociedad civil, no son las organizaciones internacionales las que tienen la obligación internacional de establecer verdad y justicia, sino que esa obligación recae sobre el Estado de Nicaragua. Junto con agradecer la valiente acción y perseverancia a las actores y actores locales en Nicaragua, cuya presencia en este evento muestra lo viva que está en el país por la demanda de verdad y justicia, así como de estar orgullosa del trabajo de los equipos de la Comisión Interamericana en el informe sobre personas privadas de libertad, quiero finalizar dirigiéndome al actor que debería haber aportado esta información en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Quiero insistir en el llamado que la Comisión la ha hecho a las autoridades del país, al Estado nicaragüense, para abrirse a la cooperación internacional, que la Comisión Interamericana está dispuesta a coordinar y prestar apenas sea solicitada con el fin de promover el inicio de un proceso que asegure que las víctimas de privación de libertad, así como de otras violaciones a los derechos humanos en el país, de la verdad, la justicia y la reparación, que son, así lo muestra la historia de nuestro continente, las bases fundamentales para la recuperación y la reconciliación de la crisis que vive nuestra querida Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta Orrejola, por sus palabras de apertura de este evento. Pasamos entonces a la franja de reflexiones en torno a esta presentación y a este informe, y para eso doy la palabra por cinco minutos al consejero representante interino de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, Embajador François Yubaville. Gracias. Buenos días a todas y todos. Es un honor participar en esta importante discusión. Agradezco a la CDH por la invitación a compartir algunos comentarios en nombre de Canadá, los cuales presentaré en español y en inglés. Desde el estallido social de abril del 2018, los espacios democráticos han desaparecido en Nicaragua. El país se enfrenta a una crisis de derechos humanos en la que, tal como refleja el nuevo reporte, las detenciones arbitrarias han sido y continúan siendo utilizadas como un mecanismo de represión contra miembros de la oposición contra nicaragüenses que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica. Los testimonios recogidos en el informe revelan la grave realidad de las personas detenidas por su involucramiento en protestas en Nicaragua. Esta situación es inaceptable. Notamos con preocupación el uso de tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones precarias de detención que amenazan la salud y la integridad de las personas privadas de libertad. El reporte señala también un uso sistemático de acoso, estigmatización e intimidación contra las familias de los detenidos que contribuye a aumentar la sensación de inseguridad, desprotección y vulnerabilidad de las personas en detención. La separación efectiva de poderes es uno de los pilares de cualquier gobierno legítimo y democrático que respete sus obligaciones internacionales. La independencia judicial garantiza un trato justo y amparo frente a los abusos del poder a todos los ciudadanos. Desde los inicios de las protestas, la Comisión Interamericana ha denunciado la influencia de otras ramas del gobierno sobre el sistema de justicia, así como la ausencia de las mínimas garantías procesales y de acceso a una justicia pronta y cumplida. Estas condiciones han contribuido a la instrumentalización del Poder Judicial para perseguir y criminalizar ciudadanos. El gobierno de Nicaragua tiene la obligación de promover y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Esto significa que el pueblo de Nicaragua tiene el derecho de ejercer sus libertades fundamentales sin temor a sufrir represalias o a ser sometidos a castigos arbitrarios. Este derecho se vuelve aún más importante del contexto de la próxima elección en noviembre del 2021. El gobierno de Nicaragua reiterates the concerns expressed by the IACHR and the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michel Bachelet, regarding the continuing reduction of democratic space in Nicaragua. Likewise, we express our concern about the recent approval of legislation that seeks to repress even more fundamental rights of Nicaraguans, including the reform of the Criminal Procedure Code that expands the period of preventive detention from 48 hours to 90 days while the alleged crime is investigated. Together with our partners, Canada continues to work through the OAS and the UN to draw attention to the human rights situation in Nicaragua. The Human Rights Council recently adopted a resolution co-sponsored by Canada on the promotion and protection of human rights in Nicaragua. The resolution urged the Nicaraguan authorities to stop the use of arbitrary arrests and detentions as a means of repression, to release all those arbitrarily detained, to respect procedural guarantees, and to provide detention conditions in accordance with the minimum rules of the United Nations for the treatment of prisoners. Canada also continues to call in the Government of Nicaragua to enact comprehensive electoral reforms consistent with the resolution at the OAS General Assembly in October. Free and fair elections are key to helping resolve the ongoing human rights crisis in the country. Today we also echo the recommendations included by the Commission in this report and we urge the Government of Nicaragua to release all people arbitrarily detained for their participation in protest or opposition movements. To investigate in a transparent and effective way the complaints of human rights violations that occurred in detention contexts and to adopt all the necessary measures to guarantee the protection of especially vulnerable populations that remain in these centers including women, members of the LGBTIQ community, and minors. The work of human rights bodies such as the IACHR and civil society have been fundamental in monitoring and measuring the scope of this human rights crisis in Nicaragua. We welcome the contribution of the Commission and encourage Nicaragua to allow the visit of the Inter-American Commission and the United Nations High Commissioner for Human Rights in order to closely monitor the evolution of the situation and the electoral process. Finally, I extend the special thanks to each of today's panelists and experts for their contribution to a critical discussion. Canada hopes to continue collaborating with the OAS and the Inter-American system on central issues to achieve a peaceful, democratic, and sustainable solution to the situation in Nicaragua. Gracias, merci, thank you. Muchísimas gracias a usted, embajador Yubema. Definitivamente agradecemos por traer la visión de un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos y recordar la importancia que juega el rol de los órganos políticos de la OEA para visibilizar, atender y dar cuenta de graves violaciones de derechos humanos en la región como estas que se están presentando en la mañana de hoy en Nicaragua. Y daría entonces ahora la palabra al señor Carlos Fernando Chamorro, director del diario El Confidencial, también por cinco minutos. Carlos Fernando, bienvenido. Muchas gracias a la Comisión Interamericana, a su presidenta por facilitar este foro para que los nicaragüenses podamos también compartir con ustedes nuestras reflexiones. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, en este caso. Gracias a ustedes, en este caso, el derecho a la protesta cívica, que aunque están tutelados por la Constitución, en Nicaragua han sido eliminados por las vías de hecho, por las vías de facto. Y por lo tanto, la demanda nacional de liberación de los presos políticos es también una demanda de restitución plena de todas estas libertades, Más aún cuando el 7 de noviembre de este año, de acuerdo a la constitución nicaragüense, deberían celebrarse elecciones presidenciales y legislativas. Hace dos años, el 27 de marzo de 2019, el gobierno de Nicaragua suscribió un acuerdo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Está firmado por el propio canciller Denis Moncada y por algunos importantes diputados y ministros, teniendo como testigos al representante de la OEA, el señor Rosadilla, y al delegado del Vaticano, el nuncio apostólico Valdemar Somertag. Y en este acuerdo, el gobierno de Nicaragua se comprometió a liberar de forma definitiva a todos los privados de libertad. Entendido esto, dice el acuerdo, como el cierre definitivo de la situación jurídica. Y dos días después, el 29 de marzo, también de 2019, se suscribió un segundo acuerdo para restablecer las libertades democráticas. Ninguno de estos dos acuerdos se cumplió. La excarcelación de los presos fue parcial. Nunca fueron liberados todos los presos políticos. Nunca fueron restituidos todos sus derechos políticos. Fueron excarcelados una parte de ellos a través de una ley de amnistía. Y dos años después, como se ha explicado esta mañana, hay más de 125 presos políticos, ahora acusados por delitos comunes, principalmente tráfico de armas y tráfico de drogas. Y por el otro lado, el segundo acuerdo de restitución de libertades no se cumplió en absoluto. Por el contrario, en Nicaragua se ha reforzado el estado policial y este estado policial, que se ejerce a través del estado de sitio policial, se ha reforzado ahora con la aprobación, a finales del año pasado, de cuatro leyes que apuntan a legalizar la represión. Y al mismo tiempo, a eliminar las posibilidades de competencia política en las próximas elecciones. Quiero referirme a dos ejemplos puntuales sobre la situación de los privados en libertad. Uno de los últimos prisioneros políticos es el caso de Sergio Beteta. Sergio Beteta es un joven que fue detenido el 21 de diciembre a la vista pública cerca de la Universidad Centroamericana. Él hizo un acto de protesta solitario, pondió la bandera nacional azul y blanco y por el otro lado quemó la bandera del FSLN. Esto fue filmado a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. Están los hechos a la vista pública. La policía lo capturó y posteriormente le abrieron un proceso, contrario a las evidencias que todo mundo conoció, le abrieron un proceso por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas. Las pruebas que le fueron fabricadas, según él mismo relató a su abogado defensor, en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. El 24 de marzo, Sergio Beteta, por ondear la bandera nacional y protestar por la bandera del FSLN, que está asociada a los crímenes y la represión, fue condenado a casi seis años de cárcel por estos presuntos delitos. Su delito fue ejercer el derecho a la protesta cívica. Y el otro caso que quiero mencionar es el de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Guao, quienes estuvieron más de seis meses presos, capturados a finales de diciembre de 2018, aislados, torturados, criminalizados por ejercer el derecho del periodismo. Se les imputaron los presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio. Es un caso emblemático de la supresión de las libertades de prensa y de expresión. Resistieron en la cárcel. Hoy Lucía Pineda sigue haciendo periodismo del exilio. Miguel Mora está involucrado en la lucha política por la liberación de los presos políticos y la restitución de las libertades y la restitución del derecho a tener elecciones libres. Más de 70 periodistas nicaragüenses están en el exilio. La redacción de 100% Noticias, igual que la del medio que yo dirijo, Confidencial, fue ocupada ilegalmente por la policía en diciembre de 2018. Se mantuvo esta ocupación policial durante más de dos años. Y finalmente, en febrero de este año, el régimen consumó la confiscación ilegal de estos medios de comunicación. Su cierre físico definitivo, aunque nunca lograron, perdón, al adjudicarlo al Ministerio de Salud y crear en ellos unas presuntas clínicas de salud en las que no acude ningún paciente. Simplemente siguen siendo cuarteles policiales. Y a pesar de eso, en Nicaragua se sigue haciendo periodismo y a pesar de la censura. Y termino diciendo lo siguiente. El 7 de noviembre en Nicaragua hay elecciones, a pesar de... Y lo que el país está demandando es la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades democráticas y una verdadera reforma electoral, como demandó la Organización de Estados Americanos el 20 de octubre del año pasado. El día de ayer, el gobierno presentó una propuesta de reforma electoral que lo único que hace es reforzar el control partidario que el Frente Sandinista tiene sobre el sistema electoral y, en segundo lugar, agrega elementos de mayor restricción a la competencia política, al subordinar la ley electoral a las leyes inhibitorias conocidas como la de regulación de agentes extranjeros y la ley de presuntos traidores a la patria. De manera que la demanda nacional hoy en Nicaragua sigue siendo libertad de los presos políticos, restitución de libertades democráticas y una verdadera reforma electoral. Gracias. Muchas gracias, señor Chamorro, por recordarnos que la demanda de la libertad de los presos políticos es la demanda de restitución de todas las libertades que han sido eliminadas en Nicaragua. Doy ahora la palabra a Brenda Gutiérrez del Comité de Proliberación de Presos y Presas Políticos. Brenda, la palabra es tuya. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a exponer el abuso y el maltrato a familiares de presos políticos. A raíz del 2018 hemos visto una serie de patrones que se han venido sometiendo con lo que es la falta de información a los familiares de presos políticos y la violación a sus derechos. Dentro de esto vemos que muchos de los presos políticos fueron secuestrados y no sabían de los familiares sus paraderos. Muchos de ellos fueron llevados a sistemas penitenciarios, otros a instalaciones públicas y otros en cárceles clandestinas en las cuales los familiares pedían tipo de información y no se les daba. Muchos de los familiares tenían que viajar de diferentes departamentos porque no sabían el paradero de estos jóvenes y cuando llegaban a Managua esto incurría lo que son gasto económico y un desgaste físico y emocional por lo que viajaban a veces hasta ocho horas de camino para poder venir a Managua a pedir un tipo de información y no se les brindaba. Durante más de tres días muchos de los secuestrados políticos pasaban encerrados y no se sabía el paradero de ellos hasta que eran presentados en los juzgados con causas comunes y fabricación de muchas causas. Igualmente los familiares no tenían el derecho y el acceso para poder ver dentro de los juzgados ni participar de las acusaciones que a estos se les hacían. Y pasemos a la otra lámina. El acceso arbitrario a los paquetes y las requisas constantes que sufren los familiares dentro de los sistemas penitenciarios es bastante grave. Muchos de ellos llevan paquetes más o menos completos para para llevarles de todo las necesidades a sus familiares y esto les quitan al menos el 50 por ciento de lo que ellos llevan debido a que tienen un comisariato dentro del sistema penitenciario y les limitan el acceso a alimentos para que los presos puedan tener que comprar dentro del comisariato. Aquí es una grave violación debido a que ellos les hacen muchas compras y no pueden ejercer todo su meter todos sus alimentos y las horas que ellos pasan dentro del sistema para que estos puedan ingresar los alimentos. Muchos de ellos pasan hasta ocho horas para poder ser atendidos en los cuales muchos de los alimentos son maleados después cuando van a los ingresos a los presos políticos. Otra de las violaciones que tenemos a los familiares es el ambiente de intimidación y hostigamiento hacia ellos cuando ellos no tienen derecho a ninguna recreación ni visitar ningún centro comercial porque inmediatamente son víctimas de asedio y persecución incluso de paramilitares y policías directos donde les dicen de que ellos por golpista no tienen derecho de estar ahí. Dentro de sus viviendas igualmente son violadas su privacidad ya que sufren constante asedio y vigilancia dentro de los mismos hogares. Tenemos también lo que es el abuso sexual verbal hacia los familiares. Esto es un hecho que se ha venido dando repetitivamente desde el 2018 hasta la fecha. Los familiares que se someten a las visitas de sus presos políticos tienen que hacer todas las condiciones que estos les piden para poder ingresar. Uno de ellos, incluso muchos de los familiares han expuesto de que han sido víctimas de que les quitan sus ropas interiores y quedan al desnudo ante la gente femenina para poder ingresar a ver a su familiar para su político. Inclusive le requisan tanto sus cuerpos, sus partes íntimas para ver si ellas no llevan objetos introducidos que puedan hacerle llegar a los presos políticos. Ellas manifiestan en este momento de que son muy avergonzadas, son humilladas y que muchas de ellas prefieren no tener las visitas ni conyugales ni familiares antes de estarse sometiendo al manoseo de estos agentes dentro del sistema. También tenemos lo que es la negligencia médica hacia los familiares de presos políticos. Ninguno de los familiares de presos políticos pueden asistir a centros de salud o hospitales públicos ya que son rechazadas la asistencia. No tienen derecho a medicamentos ni a ningún tipo de consulta. Incluso en los hospitales infantiles se han presentado algunos familiares con sus niños enfermos y estos han sido rechazados simplemente por ser hijos de golpistas. Es un texto que ellos manifiestan en contra de los familiares de presos políticos. Tenemos también lo que son las amenazas y firmas de documentos. Todos los familiares que asisten al sistema penitenciario lo hacen firmar un documento de compromiso. Este documento tiene por fin y propósito el que el familiar renuncie a poder hacer algún tipo de manifestación o denuncias públicas de los maltratos que reciben ellos dentro del sistema penitenciario o el familiar preso político. En este documento se manifiesta de que el preso político es atendido médicamente, se les da el medicamento, su alimentación, tiene recreación y no sufre ninguna violencia física. Y los familiares, muchos de ellos en nota de pie ponen el desacuerdo y dicen me están obligando a firmar este documento pero por no perder mi visita lo hago. Pero es algo totalmente falso. Ellos siguen siendo víctimas de maltrato físico. El reclamo de la víctima a familiares con respecto a la falta de una intervención oportuna independiente y no revictimizante para establecer los graves hechos de violencia registrada es algo latente en ellos. Ellos sienten que ha habido una variante, que en el 2018-2019 había participación de organismos de derechos humanos dentro de Nicaragua y que ahora se ha limitado un poco. Como decimos popularmente con Aruño y Peisco, nosotros llevamos algunos registros, hacemos algunas tomas de testimonio y para ellos no es suficiente. Ellos necesitan y manifiestan que necesitan el acuerpamiento de organismos internacionales, la presencia dentro del país, a pesar de que ellos han expresado que no sienten eso, que se sienten en el olvido, pero que le agradece mucho a lo que es la CDH porque ha estado latente en toda esta crisis que hemos pasado, como somos las víctimas de la violación de nuestros derechos. Ellos le agradecen mucho a las organizaciones, pero exigen imagen, exigen presencia dentro de lo que es Nicaragua para poderse sentir más acuerpadas. Muchas de ellas incluso ni siquiera ponen denuncia por el temor a recibir las represalias que comúnmente se hacen, las amenazas directas, y se nos dificulta un poco el registrar todos estos hechos de violencia que nosotros mismos estamos viviendo. Muchas gracias por la invitación. Hasta ahí les dejo mi participación. Gracias, Benda, por tu presentación sobre abusos y maltrato de las personas presas políticas en Nicaragua, a quienes transmitimos la voluntad de la Comisión de regresar con su meceni en el momento en que el gobierno así lo permita. Daría entonces la palabra a la señora Carla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Carla, bienvenida. Hola, efectivamente voy a hacer una presentación. ¿Se mira? Sí, la estamos viendo. Bueno, efectivamente nosotros como CPDH hemos dicho y hemos aclarado que a partir del año 2018 nosotros hemos sistematizado las diferentes violaciones de derechos humanos. Y estamos claros que la violación de los derechos humanos se ha agudizado desde el contexto del año 2018 hasta la fecha. Sabemos perfectamente que lo que es el poder judicial es utilizado para condenar a personas por razones políticas, por simplemente expresar lo que ellos creen en contra del gobierno. Y es así que nosotros como CPDH hemos reportado a aproximadamente 125 personas privadas de libertad por razones políticas que se encuentran en el sistema penitenciario. Esta presentación la voy a enfocar en la parte de lo que son las torturas, tratos crueles y humanos cometidos al privado de libertad dentro del sistema penitenciario. Quiero dejar claro que la mayoría de los privados de libertad han sido objetos de diferentes formas de tratos crueles y torturas dentro del sistema penitenciario. Eso significa que los funcionarios del sistema penitenciario utilizan métodos de tortura para sacar información, para realizar castigos simplemente por ser estas personas opositoras al gobierno. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Jaime Navarrete, que hasta estas alturas, después de prácticamente dos años de estar existiendo, en el caso de que vaya a una atención médica especializada por la quebradura de su nariz, todavía no hemos encontrado ningún tipo de eco por parte de los funcionarios del sistema penitenciario. De hecho, nosotros como CPDH hemos recibido denuncias por parte de la policía y por el sistema penitenciario en el cual nos denuncian de que el sistema penitenciario no está utilizando las medidas adecuadas, sobre todo ahorita que estamos en tiempos de pandemia, para poder contener lo que son la pandemia y el coronavirus. ¿Qué significa esto? Significa que existe demasiada aglomeración de personas dentro del sistema penitenciario en una misma celda, donde se han reportado, nosotros como CPDH, tenemos 15 personas que sufrieron el coronavirus y mantuvieron en las mismas celdas con la misma cantidad de personas que aproximadamente llegan a ser hasta 25 personas en las cuales en un espacio totalmente reducido y no prestan las condiciones necesarias para poder sacar a esta persona y darle el tratamiento adecuado. Y lamentablemente, pues, continuamos con esta misma circunstancia, esta misma situación desde que están siendo reportados. Nosotros ahorita en CPDH tenemos 220 denuncias documentadas de lo que serían las torturas desde el año 2018. Cuando nosotros decimos 220 documentadas, significa que tenemos dictámenes médicos forense que se han realizado a las víctimas y que efectivamente nosotros tenemos la certeza absoluta de que estas personas han tenido tratos frueles inhumanos, torturas físicas dentro de lo que es el sistema penitenciario. El 75% son de excarcelados políticos que narran torturas psicológicas y torturas físicas. Dentro de los relatos comunes que nosotros tenemos, por ejemplo, es dentro de la parte del interrogatorio por parte de los oficiales del sistema penitenciario donde dicen que se les ponen bayonetas calientes sobre el codo, donde le rajan las cabezas y sobre todo le golpean la parte de las muñecas con las tontas o con las cachas de la pistola. Y obviamente también logramos determinar patrones de conducta después de estas investigaciones que nosotros hemos realizado, que son que para ser efectivas un interrogatorio se dan golpes en las manos con maderas de clavo, culatas de fusiles, cachas de pistola, palos y bates de madera. Colocan a las personas en posiciones con los músculos que se entumen, que es imposible aguantar lo que es el peso, puesto que muchas de ellas son fundadas, decimos los nicaragüenses, y obviamente también la parte de las violaciones y abusos sexuales en los casos de mujeres. Hasta el momento nosotros, como CPDH, hemos realizado 53 dictámenes medicoforenses, el cual mantiene y da, por cierto, las violaciones de derechos humanos a estas personas excarceladas políticas. Y también hemos realizado 13 exámenes radiológicos de los 220 casos que estamos todavía en la parte de investigación. La parte de las conclusiones que se dan dentro del examen medicoforenses, y esto es muy importante que dejarlo claro, es que señala que la muñeca derecha produce, estas son las conclusiones de los dictámenes, donde dice que la muñeca derecha es producida por un mecanismo de presión con objeto contuso, no encontré patrón de objeto, ambos hombros por mecanismos de tracción sostenida, eslogón, tendones y ligamentos de hombros. Esto es simplemente lo que se encuentra en la mayoría de los excarcelados, que se han hecho dictámenes forenses. Y esto lo que demuestra es justamente que el relato de los hechos que ellos manifiestan es que efectivamente se encuentran desligados por la parte de los tendones, puesto que ellos han pasado por mucho tiempo guindados, amarrados con las chachas de la policía o del sistema penitenciario, en posiciones completamente incómodas. Y todavía nosotros como CPDH, dentro del dictamen médicoforense, hemos podido encontrar estos vestigios, a pesar de que en el momento en que se realizan los dictamen médicoforense, ha pasado bastante tiempo después de que se han cometido las torturas. Dentro de los casos de torturas y los procesos de investigación, nosotros observamos que los municipios y los departamentos en que más se han cometido violaciones de derechos humanos con base a la tortura del sistema penitenciario, tenemos la parte de Managua, tenemos también la parte de Carazo, Matagalpa y Masaya, donde efectivamente se han cometido los mayores casos de tortura. También tenemos dentro de los relatos de los hechos, diferentes tipos de actores, donde nos manifiestan que por ejemplo, 153 fueron por parte de la Policía Nacional, 23 por la Policía y el sistema penitenciario, y 24 por parte del sistema penitenciario. Realmente esto es para demostrar realmente lo que están sufriendo los funcionarios, las personas que están recluidas dentro del sistema penitenciario, cómo los funcionarios del sistema penitenciario están ejecutando las acciones en contra de los privados políticos, y que efectivamente, pues realmente nosotros lo que tenemos que mantener es el reclamo a la liberación de todos y cada uno de los privados de libertad por razones políticas. Creo que es importante para nosotros como CPDH la evidencia y manifestar este tipo de circunstancias porque la población no conoce qué es lo que sufre la persona que está dentro del sistema penitenciario, qué es lo que le hacen los funcionarios al sistema penitenciario. Nosotros como CPDH hemos demandado el ingreso al sistema penitenciario como una medida de presión para el gobierno. Sin embargo, esto no ha sido posible. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda, por tu presentación sobre la situación específica de tortura, malos tratos, crueles e inhumanos que se están imprimiendo, que están siendo víctimas las personas privadas de la libertad en los procesos políticos de manera arbitraria. Daría entonces, pediría por favor retirar la presentación y daría entonces la palabra a Alan Gómez del Consejo Directivo de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. Por cinco minutos, Alan, tienes tú la palabra. Buenas tardes, buenos días. ¿Se mira la presentación? Sí, se ve muy bien, gracias. Bueno, la Unión de Presas y Presos Políticos presenta lo que es un pequeño informe sobre la violencia sexual a personas presas políticas en Nicaragua. Cabe destacar que seguimos comprometidos como Unión de Presas y Presos Políticos a seguir luchando por la justicia transicional y promover la libertad absoluta de las presas y presos políticos que se encuentran actualmente detenidos. El objetivo de este informe es documentar y evidenciar las distintas violaciones por parte de las autoridades nicaragüenses a los acuerdos, estatutos, declaraciones y recomendaciones del organismo internacional de derechos y nacionales de derechos humanos sobre el trato a las personas privadas de libertad, que se agudiza aún más para las personas detenidas desde el contexto de abril 2018. En este informe nos enfocamos a presentar sobre la violencia sexual, sistemática, generalizada, perpetrada por el Estado de Nicaragua a manos de la Policía Nacional, grupos paraestatales, como un acto inhumano de coacción, tortura, flagelo de la debilidad, integridad emocional y física de las personas prisioneras políticas. denunciado también así en los artículos 185 y 186 del informe Personas privadas de libertad de Nicaragua en el contexto de crisis de derechos humanos iniciada del 18 de abril de 2018 y también condenado por el Tribunal de Conciencia que se efectuó el 11 de septiembre del 2020 en Costa Rica por organizaciones de derechos humanos y que condena al régimen de Ortega Murillo por ejercer tortura sexual como crimen de lesa humanidad. Para realizar el siguiente informe se realizó un mecanismo de encuesta a 50 integrantes de la Unión de Presas y Precios Políticos Nicaragüenses en octubre del 2020 destacando un 56% de las personas encuestadas entre las edades de 20 a 30 años y un 30% entre las edades de 30 a 40 años. Al menos 28% eran del sexo femenino y 72% eran del sexo masculino. Dicha encuesta se realizó para determinar los distintos tipos de violaciones a sus derechos humanos que sufrieron durante su detención ilegal y posterior prisión arbitraria. El mecanismo arrojó que al menos 31 personas encuestadas reportaron haber sufrido violencia sexual al momento de ser interrogadas por las autoridades al momento de su detención y 27% reportaron violencia sexual en los sistemas penitenciarios. También hubo otros datos alarmantes como amenazas a sus familiares, humillaciones y aislamiento. La herramienta arrojó también datos alarmantes sobre el asedio sobre el asedio que aún sufren estas personas expresioneras políticas donde el 91.8% denunciaron seguir sufriendo estas violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua en manos de la Policía Nacional, grupos paraestatales y cifrantizantes del FSLN. Sobre la violencia sexual como método de tortura, coacción, flagelo de la dignidad, integridad emocional y física. Los resultados anteriores mostraron la necesidad de realizar como organización una recopilación testimonial más detallada de las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas integrantes de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, revelando que la violencia sexual fue una de las más registradas en dichas recopilaciones. La muestra se realizó a 31 personas, excisioneras políticas, 8 mujeres y 23 hombres. De las excisioneras políticas entrevistadas, 5 de 8 denuncian violencia sexual. Entre ellas, en la violencia sexual que sufrieron está la tortura sexual, intentos de violación, violación sexual, abuso sexual, acoso sexual y amenaza sexual a ella y a sus familiares, especialmente a sus hijas. Ellas señalan que los perpetradores de estos crímenes fueron funcionarios del sistema penitenciario y funcionarias, agentes de la Policía Nacional y grupos paraestatales del FSLN. De los prisioneros políticos entrevistados, 10 de 20 denunciaron violencia sexual, destacando tortura sexual, violencia sexual, abuso sexual, acoso sexual y discriminación por preferencia sexual, señalando también a funcionarios y funcionarias del sistema penitenciario, agentes policiales y paraestatales del FSLN. Entre las conclusiones y recomendaciones, todas estas violaciones sexuales sufridas han dejado en las expresas y presos políticos graves secuelas psicológicas, emocionales y físicas, lo que ha generado que las víctimas de estos crímenes no denuncien los hechos de forma competente debido al flagelo de su dignidad, el desamparo estatal, la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que vivimos, así como la falta de instituciones o instancias legítimas que brinden un acompañamiento y una atención adecuada. No está de más seguir instando a los organismos internacionales de derechos humanos y a los estados democráticos a prestar mayor atención y seguimiento al caso de Nicaragua, seguir promoviendo la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia plena, reparación integral y garantía de no repetición por todos los crímenes cometidos en nuestra contra a partir de abril 2018. Esto ha sido el informe que elaboró la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses. Agradecemos mucho el espacio y gracias. Gracias, Alan. Efectivamente, el informe de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua está alineado a los hallazgos encontrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe respecto a lo que son violaciones sexuales y otro tipo de agresiones sufridas por presas y presos políticos. Para cerrar, quisiera dar la palabra al relator para Personas Privadas de la Libertad, comisionado Estuardo Ralón. Muchas gracias, María Claudia. Muy buen día, presidenta, y a todas las personas y panelistas que han participado hoy y así a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. En este evento, con importantes reflexiones al informe sobre Personas Privadas de Libertad en Nicaragua, en el contexto de la crisis de derechos humanos que afecta al país. Hace tres años, un grupo de personas mayores comenzó a protestar por las medidas de seguridad social dispuestas por el Estado de Nicaragua. El maltrato que esta protesta y estas personas mayores recibieron por parte de agentes del Estado y la solidaridad de diversos sectores de la sociedad nicaragüense, partiendo en un inicio por los estudiantes, son probablemente los antecedentes inmediatos del fenómeno posterior de privación de libertad en el Estado de Nicaragua, que desplegó como forma de intimidación, castigo o impedimento a la protesta. El día de hoy hemos tenido unos panelistas muy cualificados, han hecho un análisis de la situación y han mostrado ser observadores agudos de los hechos de las crisis, particularmente del fenómeno de la privación de libertad que ha afectado y continúa afectando el país. Brenda sufrió en carne propia la reclusión de su hijo y aunque él ya ha sido escarcelado, ella continúa liderando la acción colectiva de una de las agrupaciones pioneras en esta crisis, el Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. En su presentación, ella nos ha hablado de diferentes violaciones que, digamos, se traducen en abusos de manera verbal, humillaciones, abusos sexuales, es decir, una serie de conductas sistemáticas violatorias a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Carla nos ha recordado y analizado aspectos centrales de las violaciones de los derechos humanos que han sufrido las personas privadas de libertad. Lo que ella no menciona es que es una víctima porque su esposo estuvo recluido en Amodelo por casi un año debido a sus labores como promotor de derechos humanos. Ella es parte central del incansable trabajo de los equipos de CPDH en defensa de muchas de las personas privadas de libertad en esta crisis. Trabajo que realizan pese al asedio, la vigilancia, amenazas y la intimidación que esa organización de defensoras y defensores de derechos humanos sufre cotidianamente por agentes de seguridad. Alan Gómez es uno de los líderes de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. Ellos se organizaron casi inmediatamente después de haber sido excarcelados con la finalidad de demandar la liberación de las personas que hasta el día de hoy se encuentran recluidas. Debido al ejercicio de sus libertades civiles, particularmente el derecho de protesta, están en permanente y cotidiano riesgo de ser nuevamente privados de libertad. Carlos Fernando Chamorro, quien como periodista independiente es probablemente el cronista más agudo de esta crisis nicaragüense, pero también junto a los equipos que integran el Confidencial y los demás medios que lidera uno de los afectados directamente de la represión. Él mismo debió partir al exilio para proteger su libertad e integridad personal y ha debido presenciar el despojo del que han sido víctimas sus instalaciones confiscadas arbitrariamente, funcionando hoy como agencias estatales. Por otra parte, en este evento, la presencia del representante permanente de Canadá nos recuerda la enorme importancia de mantener la vigilancia internacional en esta enorme crisis de derechos humanos en Nicaragua. Esa atención internacional es precisamente la que se enfrenta a aquella narrativa de normalidad que se ha pretendido imponer por parte de las autoridades nicaragüenses a partir de los hechos documentados por la propia comisión. Quiero entonces saludar especialmente a nuestros excelentes panelistas, agradecer antes que nada su valentía, su compromiso y sus excelentes y esclarecedoras presentaciones. La presentación de la presidenta de la CIDH, mi colega la comisionada Antonio Reljola, además relatora para Nicaragua, ha dibujado con nitidez los contornos de la crisis que ocurre en el país desde la perspectiva de la privación de la libertad a la luz del informe sobre el que hoy reflexionamos. Haré entonces mi mejor esfuerzo para que en mi presentación aporte algunas conclusiones adicionales sobre este fenómeno y destacar con ello algunas potencialidades del informe sobre personas privadas de libertad que considero muy importantes. Una de las cuestiones que quiero abordar es que el informe no solo es una descripción circunstanciada y evidenciada de lo que ha ocurrido en Nicaragua, sino que también nos permite identificar el designio de las autoridades por ocultar lo que ocurre, así como perpetuar, de cierta medida, impunidad. El informe nos traza el camino de algunas de las prioridades que podríamos plantear desde las organizaciones internacionales, así como desde la propia sociedad civil, para enfrentar este esfuerzo. Ya desde su inicio, el informe sobre personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018, junto con anunciar la situación que analizará, manifiesta la preocupación por la falta de comunicación estatal confiable y exhaustiva, y particularmente la ausencia de registros oficiales fiables sobre este fenómeno en el país. Ello pese a lo riguroso del trabajo realizado en la elaboración del informe, a la información de distintas fuentes que se usaron, a la cantidad relevante de testimonios que se levantaron. La falta de información del Estado no permite identificar la real dimensión sobre la privación de libertad durante una crisis que aún al día de hoy mantiene al menos 115 personas recluidas, muy presumiblemente como mecanismo de represión a las voces de protesta, incidentes y opositoras. Ya en su informe del 21 de junio de 2018, la Comisión recomendó al Estado proveer de información pública, pormenorizada de las personas que habían sido privadas de libertad en contexto de la crisis. El incumplimiento hasta el día de hoy de esa recomendación es una muestra no solo de la falta de cooperación del Estado con el sistema interamericano de derechos humanos, sino de la centralidad de la privación de libertad como forma de represión a la protesta en la crisis. Hay un grupo de asuntos en este excelente informe que gracias a la información que proporciona nos permite avizorar futuros caminos para el cumplimiento de nuestro mandato en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Particularmente en el tratamiento que debemos dar y la profundización que debemos hacer de nuestra mirada a la privación de libertades de enfoques diferenciados a población en situación de vulnerabilidad o históricamente excluida. El informe identifica al menos dos situaciones que requieren un enfoque diferenciado de derechos humanos y que por ello merecen atención especial. Las cifras obtenidas en el informe indican que al menos 200 niños y adolescentes fueron privados de libertad y como patrón general sufrieron violaciones en sus derechos en dicho contexto. Los testimonios obtenidos de algunos de ellos son desgarradores y reflejan actos que bien podrían ser calificados de tortura u otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes como quemar su piel con cigarrillos, producir torsiones dolorosas, poner el peso de una persona adulta sobre su cuerpo o privarlos incluso de alimentación. Tanto el reporte que ahora analizamos como por la labor de monitoreo que desarrolla la comisión por casi de tres años, sabemos que estos niños y adolescentes fueron recluidos en establecimientos para personas adultas y algunos de ellos estuvieron sometidos a periodos de varios meses de prisión sin acusación alguna antes de ser excarcelados. Todo lo anterior vulnera estándares específicos en la materia que establece que los estados deben reservar el uso de la privación de la libertad como un último recurso una vez hayan sido declarados responsables a través de un proceso de justicia juvenil, tener a disposición medidas alternativas para la privación de libertad y cuando ello deba ocurrir, la privación de libertad debe realizarse en establecimientos diferentes a los que se recluye a personas adultas. El informe también refiere al trato represivo que en los contextos penitenciarios de la crisis sufrieron las mujeres privadas de libertad. Ello incluyó malos tratos, así como violencia sexual e incluso denuncias de violación. El informe, rescatando la dimensión cualitativa de la voz de las propias víctimas, identifica un claro direccionamiento de género en el tipo de malos tratos que recibieron las mujeres como desnudamientos, la imposición de hacer sentadillas, desnudas, tocamientos de tipo sexual, incluso denuncias de violación. Lo anterior es consistente con el contexto del documento, perdón, consistente con el contexto del documentado mecanismo utilizado en nuestro continente de violencia sexual como forma de represión, castigo, humillación, especialmente a las mujeres. Este patrón, denunciado en el contexto de la represión de la protesta social en la crisis nicaragüense, es un aporte destacado que hace el informe. Ambos aspectos, en la medida que relevan la necesidad de enfoques diferenciados, nos aportan elementos para agudizar más aún la mirada sobre la situación en Nicaragua, desde la perspectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos de crisis, de privación de libertad, así como en el enfoque diferenciado y con perspectiva de género que tiene que tener el abordaje de los contextos penitenciarios y represivos que actualmente observamos en el país. Por último, quienes hemos seguido de cerca la crisis nicaragüense, sabemos la relevancia que tuvo y sigue teniendo la privación de la libertad en la crisis. Hoy día existen al menos cinco organizaciones de la sociedad civil en que las propias víctimas o sus familiares promueven la liberación de quienes aún se encuentran recluidos y demandan el fin de la impunidad y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos a los que han sido y continúan siendo sometidos. La agenda de la privación de libertad es una agenda prioritaria en la defensa de los derechos humanos en el país. El número de víctimas, por lo menos mil seiscientos catorce personas, así como sus familias, documentadas en el informe sobre el que hoy reflexionamos, confirma la prioridad que estos asuntos tienen en los futuros pasos que dará la sociedad nicaragüense en el proceso de democratización que esperamos ocurra pronto. Los procesos de justicia transicional en nuestra región muestran a la privación de la libertad como un factor no sólo abordado una vez que se hayan atendido otras violaciones a los derechos humanos y en algunos casos se trata de un patrón represivo ni siquiera abordado hasta ahora. Este contexto regional plantea entonces desafíos importantes dadas las especiales características de la crisis nicaragüense. El GIEI Nicaragua mecanismo instalado por la CIDH expresó en su informe final que en Nicaragua dado el ataque sistemático a la población civil en el contexto de las protestas se cometieron hechos que conforme al derecho internacional corresponden a crímenes de lesa humanidad entre los que identificó el encarcelamiento y otras formas graves de privación de libertad física. ¿Qué alcances tiene o tendrá el informe del GIEI que reconoce que en la crisis de derechos humanos se perpetraron privaciones de la libertad que deben considerar crímenes de lesa humanidad? ¿Qué lugar tendrá el esclarecimiento de la verdad sobre la privación de la libertad en la crisis nicaragüense en los procesos de justicia transicional futuros? Todas estas y tal vez otras interrogantes nos quedan en la mente luego de revisar el valioso contenido del informe que hoy nos convoca. Como vemos este informe nos entrega valiosísima información y nos aporta también desafiantes labores para el futuro. Reitero mi agradecimiento a todos los panelistas por el aporte de sus puntos de vista y agradezco también a la Secretaría Ejecutiva por la participación en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias comisionado Rallón muy gentil de esta manera estamos dando cierre a este evento de presentación del informe sobre personas privadas de libertad en Nicaragua. Yo quisiera además de unir a los agradecimientos del relator Rallón también hacer un agradecimiento especial al equipo de la Secretaría Ejecutiva y en dos niveles el equipo de la Secretaría Ejecutiva que participó en la recolección de información en la recepción de testimonios en la sistematización de testimonios pero también en la redacción del informe y también agradecer al equipo que ha estado trabajando para la organización de este evento equipo que hace parte tanto de la sección de cooperación técnica y promoción como de la sección de monitoreo 1 que es la encargada de los asuntos de Mesoamérica y particularmente al equipo del MECENI muchísimas gracias Presidenta Orrejola muchísimas gracias Comisionado Rallón muchísimas gracias a nuestras y nuestros panelistas y nos despedimos dando un cierre a este evento gracias por su participación y seguimiento saludos cordiales hasta luego muchas gracias que estén muy bien chau hasta luego muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.